El barrio de San Antón será uno de los pocos que continúen la celebración de sus fiestas tradicionales en honor a la Virgen del Carmen en este año y que ocuparán el protagonismo durante este fin de semana en la localidad, unas fiestas que han comenzado esta misma noche con la inauguración oficial y con una verbena y aperitivo popular. Mañana sábado continuarán las fiestas a partir de las 10 de la mañana con una exhibición de taekwondo en el pabellón Virgen de la Caridad y a partir de las 9 de la noche de nuevo los vecinos podrán disfrutar de una verbena en la que todos podrán participar cantando y a las 11 y cuarto dará comienzo la actuación del grupo de música Amanecer. El domingo seguirán las actividades con un campeonato de fútbol que enfrentará al Rayo San Antón y al Vicever en el césped artificial del barrio San Antón. A las 10 de la mañana comenzará de nuevo música para todos y las atracciones de los más pequeños de 12 a 2 del mediodía a un precio muy popular de un euro. A partir de las 8 de nuevo comenzará la música y la clausura pondrá fin a las fiestas del barrio a las 9 y media de la noche. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio San Antón invitan a todos los vecinos de Villarrobredo a participar en estas tradicionales fiestas. Y hoy para terminar queremos dar las gracias. Con cerca de cuatro meses de vida el digital villarrobredonoticias.com sigue creciendo a gran ritmo gracias a los lectores que confían en este medio para mantenerse informados de todo lo que acontece en la localidad. Con más de 2.000 visitas en los picos más altos y junto con Canal 4 Televisión de Villarrobredo tienen como finalidad principal seguir informando a todos los vecinos de los acontecimientos de la ciudad, la comarca y la región. Villarrobredo Noticias pertenece al grupo de empresas formado por Villafibra Telecomunicaciones y Canal 4.